La indecisión es un desafío. Por experiencia propia, todos hemos tenido muchos momentos que no sabemos realmente qué decisión escoger. Y una de las razones es que a veces las cosas no suceden como las habías planificado y estás en la decisión ahora, ¿qué hago? Pero hay otra indecisión que es mucho más peligrosa que esta. Es la que tú realmente no sabes lo que quieres. Y cuando tú realmente no sabes lo que quieres, las circunstancias tomarán la decisión por ti. El pueblo de Israel era de ese tipo. Estaba mal, en pecado. Dios la había comparado con una prostituta, el pueblo de Judá, que se prostituía con el leño, con la piedra, con los dioses falsos, que hoy en día serían otras cosas, el dinero, la fama, una mujer, un hombre, un carro, el trabajo, la posición social. Hay muchas cosas que nosotros podemos poner delante de Dios, que se convierten en dioses. Y Dios le dice a Israel que estaba en dos aguas. Si te vas a devolver, en el capítulo 4 de Gerenías, Israel, si te vas a devolver, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad conforma el derecho y la justicia, curas, vive Jehová. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se glorearán. Este pasaje habla acerca de que si Israel se vuelve a Dios, si el pueblo de Judá y Israel se vuelven a Dios, iban a hacer bendiciones también para otros. Pero Dios dice más adelante, dile a los varones que no quiero la circuncisión del prepucio, la externa, la que quiero es la del corazón. Estoy cansado de las etiquetas, de las cosas externas. Lo más importante es lo que está adentro. Pero finalmente Dios le dice a Israel que por estar en dos aguas, las circunstancias ya han tomado la decisión. Y del norte, dice, toca trompeta en toda la tierra. Porque desde el norte viene un gran mal, un gran quebrantamiento. Hace alusión a la invasión de Babilonia a Judá que iba a destruir y todas las naciones en su paso se las iba a llevar por medio hasta llegar a Judá y sitiarla y finalmente destruirla. Judá había estado indecisa tanto tiempo que iba a enfrentar ese sitio y esa invasión. Porque Dios te aclara el panorama, mira, decidete, esto puede pasar sin mí. Pero seguimos en la indecisión y escribe el capítulo 4 en estas advertencias proféticas de Jeremías. De que la destrucción iba a ser tan grande que presenta una escena donde no se ve personas sobre el planeta, animales sobre el planeta, la tierra totalmente deshabitada. Dios nos ama tanto que nos revela los resultados de vivir sin él y la destrucción que nadie iba a poderle hacerle frente a Babilonia, ese reino del norte que venía destrozada y a destruir. Y la razón era porque ellos habían dejado al Señor. Ahora yo quiero hablar de a ti antes de terminar. Jeremías capítulo 4 muestra que Dios de antemano nos advierte los resultados fatales de estar sin él. Para que podamos tener la información correcta para tomar una sabia decisión. Pero esa decisión que vamos a tomar por el Señor tiene que ser de corazón y de amor. Dios quiere el asunto de aquí adentro. No quiere reformas externas, quiere reformas internas. Pero tú debes desear lo que Dios quiere para ti, que es mejor que cualquier otra cosa. Mira, es hora de que debes estar pidiendo. Oren por mí para mejorar mi vida espiritual. Tú decidas orar por ti y tomes decisiones. La oración es poderosa, pero de ti depende de que tú realmente desees lo que Dios tiene. Dios dice, mira, si te vas a oír, vuélvete a mí. No puedes seguir, pero mira, como le ha estado tantas vueltas al asunto, del norte viene la destrucción. Ya está en camino. No hay quien la detenga. Qué triste sería para ti que conociendo lo que va a suceder sin Dios, te mantengas en tu indecisión. Y las circunstancias decidan por ti. Hoy te invito a que la experiencia advertida de Jeremías capítulo 4 sea una que tú apliques a tu vida. Para que tú puedas librarte de cualquier mal y gozar de la bendición que te quiere dar el Señor. Y que muchos puedan gozarse en él. Mi nombre es el pastor David Sebastián. Y esto es lo que mi Biblia dice. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!